¿Cómo olvidar ese día que atrapaste mis ojos y yo me quedé vacía? ¿Cómo olvidar esa noche que prometiste entre besos cumplir todas mis ilusiones Y ahora no respondes, vives de otro modo Si esta vez no supliste amarme, no importa, te perdono A ti te da igual, tú piensas que seré una más Pero yo de tus mentiras aprendí que nunca nadie me podrá engañar Pero a ti te da igual, y tú crees que yo seré una más Pero el hombre es esclavo de sus besos y la mujer es dueña de la oportunidad Pero el hombre es esclavo de sus besos y la mujer es dueña de la oportunidad Será cuestión de tiempo, o de un lugar, de un momento No me queda claro, pero esto es lo que siento Tal vez pueda atenderlo en algún momento Y te empieces a tomar realmente en serio Porque tú fuiste lo único que se hizo daño Y quisieras tenerme de nuevo a tu lado Y ahora quieres verme Y tocas a mi puerta Pero eso no significa que tengas la suerte de volver a tenerme Me mandas mensajes, quieres que regreses Pero yo ya tengo claro que tú no me convienes Na, 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 na Pero el hombre es esclavo de sus besos y la mujer es dueña de la oportunidad A ti te da igual Tú piensas que seré una más Pero yo de tus mentiras aprendí que nunca nadie me podrá engañar Pero a ti te da igual Y tú crees que yo seré una más Pero el hombre es esclavo de sus besos Y la mujer es dueña de la oportunidad De todas tus mentiras ya no queda nada, nada Que me pueda enamorar de ti Tú fuiste esclavo de mis besos